El fin de la semana pasada En el cumplemen de los 15 electorales Buenas, buenas, bienvenidos, ¿cómo va? Lo anoté y ayer se conoce rájel y chiquita me trae una foto a la gana Estamos preciando muchos regalos hoy pero no sé por qué la fecha ¿Hoy es el 7? Sí, así fue. Ay, Dios. Ayer es mi cumplemes. ¡Cumplemes! Me llegó la data que hoy... Hay regalos. Hoy hay regalos. Ayer fue el cumplemes de Brenda y quiero hacerle este humilde regalo, chicos. Felicitaciones. No, no, no. Es una ganadura. No es así. ¿Puedes aclarar todo? Acá tenemos un ramo de flores que claramente no me lo trajo Cristian porque quizás nunca en su vida me regaló una flor. Me las regaló mi queridísimo Edgardo Borda. ¡Qué grande! ¡Director! Quiere premiar la trayectoria de este gran maestro de todos, el señor Edgardo Borda. Premio a la trayectoria. Director de Artear, que en la última entrega de los premios Martín Fierro fue reconocido un premio a la trayectoria. Genio total. Mirá, las flores como la de Benza Madre está todo relacionado. ¡Qué buena gorra! Tiene flores. A ver, a ver, a ver, a ver. Poneme en la parte de las flores. A ver, a ver. Acá, acá, acá. Vamos. A ver, pará, pará. Vamos a hacer una impresión del lodo. No, mirá, y sacó el lodo. He hecho gorra. Es espectacular. O sea, pará, pará. La gente entra a comusica.tv y puede sacar de ahí una impresión del lodo. Saca gorras, saca gorras. Mirá. Tremendo. Es re de Banfield, ¿o no? Increíble. Sí, del taladro. De tu equipo. Sí. Sí. Sí la eres. Bueno, vamos a abrir. A ver. ¿Qué sentiría? Uy, uy. Alejandro Fernández. ¡Qué lindo! ¡Va, sí! ¡Ah, una tequelita! ¡Va! Los viejos tenemos así. Nos apuntamos las cosas. ¿Viste? Hoy es regalo.